Agradezco a la editorial Eurica la cuidada publicación de mi libro Apuntes de Psicología. Agradezco la presencia del editor de Ediciones Virtual de Santiago de Chile su presencia en esta reunión, porque ellos publicaron también los Apuntes de Psicología. Agradezco la presencia de lectores de mis obras, de amigos y de periodistas. Antes de entrar en materia, debemos considerar que el campo de la psicología ha sido explorado por nosotros en algunas conferencias, artículos y escritos entre los que destacamos psicología de la imagen y la aplicación práctica de esa particular visión de la psique en forma literaria en el libro Experiencias y Armas. Para quienes se interesan en comprender en profundidad este sistema, debemos recomendar el estudio de autoliberación de Luis Amann y el libro Morfología, símbolos, signos y alegorías de José Caballero. Sin duda que la corriente de pensamiento que nosotros representamos se ha expresado en diferentes campos y, por supuesto, en el ámbito que estamos considerando, ha inspirado numerosos y originales trabajos. En cuanto al material que en este momento nos ocupa, apuntes de psicología, debemos decir que este libro es en realidad una recopilación, una recopilación de cuatro apuntes tomados en fechas y lugares bastante distantes entre ellos. Efectivamente, el primer apunte se produjo en Corfú, Grecia, en 1975. El segundo en las Palmas de Canarias, España, en 1976. El tercero también en las Palmas en 1978 y el cuarto en Parque de la Reja, Buenos Aires, en 2006. El libro resultó de las recopilaciones efectuadas por los asistentes a las distintas exposiciones. Por ello, el lector encontrará diferencias de estilo en el tratamiento de cada uno de los apuntes. Conceptualmente, también se podrá tener alguna dificultad al consultar un apéndice en el primer apunte que fue insertado con el subtítulo de Bases Fisiológicas del Psiquismo. Esto es así porque tales bases fisiológicas se trataron de acuerdo a los conocimientos que existían en esa materia, en 1975. Y es claro que en estos 35 años, la neurofisiología y la ciencia médica en general avanzó de un modo tan importante que dejó obsoletos muchos conocimientos que se daban por bien fundados unos pocos años atrás. El descargo de esta deficiencia que el lector encontrará en el libro, en ese descargo debo señalar que las bases fisiológicas se incluyeron sujetas a remisión y de ninguna manera colisionan con la concepción del autor referida al funcionamiento del psiquismo humano, que por lo demás no parte de la materialidad. No parte de la materialidad para comprender el pensamiento ni el fenómeno mental en general. Debo agregar, para terminar de explicar la composición de este trabajo, que a cada apunte lo designamos en su momento con el título de Psicología en orden sucesivo, desde Psicología 1 a la 4, tal como aparece en la publicación actual. Al decir anteriormente que nuestra concepción del psiquismo humano no parte de la materialidad, nos emplazamos en una dimensión cercana a la del análisis existencial que pone a la conciencia en el plano explicativo de la intencionalidad y la finalidad y que descarta también toda apelación a lo inconsciente para comprender distintos fenómenos como las producciones oníricas y aún las subliminales. Debo agregar que esta psicología no es ajena a nuestra visión antropológica general que entiende al ser humano como ser histórico, cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza. En Psicología 1 Psicología 1 se estudia el psiquismo en general como función de la vida en relación al medio. En el caso del ser humano ese horizonte se amplía para llegar al mundo de los significados y de los hechos significativos proyectados a futuro capaces de superar los diversos determinismos en dirección a la elección y la libertad. La tensión básica para superar el dolor y el sufrimiento presentes en la vida configura un comportamiento que se orienta por imágenes y que no se limita a los simples reflejos de huida como puede suceder en el mundo de la vida natural. La violencia de la naturaleza que actúa sobre el cuerpo externa e internamente se registra en los seres vivos como dolor pero es en el ser humano donde se gesta la imagen de posibles situaciones futuras que terminan guiando un quehacer característico. En esta misma Psicología 1 se describen las propiedades de los aparatos psíquicos tales como los casos de los sentidos externos e internos y de la memoria que trabajan en base a impulsos psicofísicos similares pero que en sus distintas síntesis dan lugar a las diferencias de la sensación, la percepción y la representación. son estos impulsos los que permiten cuantificar y cualificar la respuesta de modo homogéneo de manera que aún las transformaciones y las traducciones de un sentido a otro de un nivel a otro pueden ser comprendidas si contamos con la clave interpretativa del funcionamiento de los impulsos. En Psicología 2 se repasan las tres vías de la experiencia humana esto es de la sensación de la imagen y del recuerdo. También se da cuenta de las respuestas que se dan a los estímulos externos y a los que provienen del intracuerpo. Si el principal actor de la Psicología 1 fue el impulso que en este segundo trabajo es la teoría del espacio de representación la que toma el protagonismo. No es para menos la pregunta por la existencia del fenómeno mental no se exige responder sobre la ubicación sobre la ubicación del mismo. No basta con decir que las emociones o las ideas se experimentan en el corazón o en la cabeza. Es necesario aclarar el tipo de espacialidad en que se registran las emociones y las ideas. Y si esto es posible también habrá que dar respuesta a la posición espacial que ocupa la mirada que se dirige hacia el registro del fenómeno. En principio está claro que al mundo externo se lo mira desde una cierta interioridad. Pero la observación se complica cuando pretendo observar el mundo interno desde la misma interioridad. Desde la misma interioridad que usaba para referirme al mundo externo. este tema del espacio de representación dará paso también a preguntas fundamentales por el tiempo de representación que se mueve en una relatividad inasible y que no sigue el orden de sucesión de los momentos que propone la percepción porque está claro que los tiempos de conciencia se independizan de la sucesión lineal cuando opera la rememoración la evocación y hasta el simple discurrir que apela a datos anteriormente adquiridos y a futurizaciones o posibles direcciones del pensar. No es necesario considerar el juego de tiempos con que opera el sueño o hasta la simple divagación para comprender la frase anterior que dice el tiempo de representación que se mueve en una relatividad inasible. En todo caso la teoría del espacio de representación ha venido a llenar una laguna que dominaba la psicología tradicional y a su vez ha suscitado una reconsideración de antiguos temas así como también ha incitado al descubrimiento de nuevas realidades internas y en definitiva a la ampliación de nuestro horizonte psicológico. Esto último lo podemos ver mejor en el desarrollo de la concepción del yo y en la comprensión de lo profundo. En psicología 3 se pasa revista a un sistema de operativa apto para intervenir en la producción y transformación de los impulsos poniendo de relieve el funcionamiento de antiguas técnicas conocidas como catarsis catarsis y de otras más recientes llamadas transferencias pero muy por encima de toda técnica de operativa es la acción en el mundo habitual la que da valor y dirección a los cambios que se producen en el psiquismo. Repitiendo. muy por encima de toda técnica de operativa es la acción en el mundo la que da valor y dirección a los cambios que se producen en el psiquismo. La comprensión de este punto ubica nuestra psicología en el nivel que le corresponde es decir en el nivel de la vida cotidiana. Esto queda aclarado al explicar el desdoblamiento de los impulsos y la función catártica y transferencial de los mismos. Así algunos impulsos son capaces de liberar tensiones haciendo descarga de energía psicofísica y por ello los podemos llamar impulsos catárticos pero también muchos de ellos son aptos para trasladar cargas internas integrar contenido y ampliar las posibilidades de desarrollo de la energía psicofísica pudiendo ser designados con propiedad como impulso transferencial. En general las acciones humanas están tocadas por la convergencia o la contradicción entre impulsos y esto es lo que va formando el comportamiento y la personalidad la convergencia o la contradicción entre impulsos. Para ejemplificar cuando un conjunto de acciones personales está lanzado con el registro interno de oposición entre lo que se hace y lo que se piensa y siente sufrimos una situación mental contradictoria y dolorosa que como tal queda grabada en memoria. inversamente los actos que se registran convergiendo entre sí convergiendo entre sí porque hacen coincidir lo que se piensa con lo que se siente contribuyen a formar un comportamiento de fuerte unidad interna que grabándose en memoria predispone las futuras acciones. Este punto de gran importancia nos permite sacar consecuencias prácticas y establecer una tabla de valores y de conducta en la vida cotidiana. por lo demás se fijan diferencias entre las posiciones que asume la conciencia a merced al franco desenvolvimiento o al bloqueo de su reversibilidad. En la reversibilidad se destaca el funcionamiento de la atención que puede ser dirigida hacia las fuentes productoras de impulso y que permite en condiciones normales hacer distinciones entre fenómenos poniendo en marcha la crítica de los propios mecanismos de reconocimiento. Esta versatilidad atencional que habilita para distinguir entre una percepción y una ilusión o bien entre una representación y una alucinación define el estado de lucidez o inversamente el estado de alteración de la conciencia. Finalmente es en psicología 4 cuando se toca nuevamente el tema de los impulsos pero profundizando en su desdoblamiento y explicando que cuando un impulso llega a la conciencia se graba también en memoria y despierta cadenas asociativas entre distintos objetos mentales. Esto ocurre no simplemente por similitud o contigüidad mnemica sino por pertenencia de los objetos mentales a una misma región espacial o a una misma región temporal en la que aquellos estuvieron presentes. Así es que si se toma un impulso del tipo de la sensación simple habremos de reconocer que nunca trabaja aislado sino que se presenta en una estructuración de impulsos asociados que terminan configurando una percepción que es algo más que el simple impulso que llegó al sentido. Y en cuanto al orden temporal en que se presentan los impulsos observamos que pueden trabajar hacia atrás hacia el pasado y hacia adelante hacia el futuro teniendo por referencia la solidez del registro presente siempre actualizado por los correspondientes impulsos que provienen de la senestesia y de los otros sentidos internos. Más adelante se establece el campo del trabajo consciente ubicando allí todos los fenómenos que ocurren en los diferentes estados y niveles de vigilia semisueños y sueños incluidos los subliminales. Desde luego que la noción del yo pertenece también al ámbito de la conciencia aunque se cuestione su realidad. y entrando en la discusión se dijo que el registro de la propia identidad está dado por los datos de los sentidos y de memoria más una peculiar configuración que otorga a la conciencia la ilusión de permanencia la ilusión de permanencia no obstante los últimos cambios que en ella se verifican. Esa configuración ilusoria de identidad y permanencia es el yo. Debemos continuar ahora con una cita de Psicología 4 en la que se explican algunos de los funcionamientos ilusorios de la atención y del yo referidos sobre todo a distintas posiciones en el espacio de representación. Dice En vigilia activa el yo se ubica en las zonas más externas del espacio de representación perdido en los límites del tacto externo pero si hago apercepción apercepción de algo que veo el registro del yo sufre un corrimiento. En ese momento puedo decirme a mí mismo veo desde mí al objeto externo y me registro adentro de mi cuerpo. Aunque estoy conectado con el mundo externo por medio de los sentidos existe una división de espacios y es en el espacio interno donde me emplazo yo. Si posteriormente apercibo apercibo mi respiración apercibo mi respiración podré decirme a mí mismo comillas experimento desde mí el movimiento de mis pulmones estoy adentro de mi cuerpo pero no adentro de mis pulmones está claro que experimento una distancia entre el yo y los pulmones no solamente porque al yo lo registro predominantemente en la cabeza que está alejada de la caja toráxica sino porque en todos los casos de percepción interna como ocurre con un dolor de muelas o un dolor de cabeza los fenómenos estarán siempre a distancia de mí como observador. Pero aquí no nos interesa esta distancia entre el observador y el observado sino la distancia desde el yo hacia el mundo externo y desde el yo hacia el mundo interno. Por cierto que podemos destacar matices muy sutiles en la variabilidad de las posiciones espaciales del yo pero acá estamos resaltando las ubicaciones diametrales del yo en cada caso mencionado y en esta descripción podemos decir que el yo se puede ubicar en la interioridad del espacio de representación pero en los límites táctiles kinestésicos que dan noción del mundo externo y opuestamente en los límites táctiles cenestésicos que dan noción del mundo interno. En todo caso podemos usar una figura bicóncava elástica como límite entre mundos que se dilata o se contrae y con ello focaliza o difumina el registro de los objetos externos e internos. La atención se dirige más o menos intencionadamente hacia los sentidos externos o internos en la vigilia y pierde el manejo de su dirección en el semisueño y el sueño y aún en la vigilia de los estados alterados ya que en todos esos niveles y sentidos la reversibilidad es afectada por fenómenos y registros que se imponen en la conciencia. Es muy evidente que la constitución del yo interviene no solamente la percepción la representación y la memoria sino la posición de la atención en el espacio de representación. No se está hablando por consiguiente de un yo sustancial sino de un epifenómeno de la actividad de la conciencia. Este yo atención parece cumplir con la función de coordinar las actividades de la conciencia con el propio cuerpo y con el mundo en general. Los registros del transcurrir y de la posición de los fenómenos mentales se implican en esta coordinación de la que se terminan independizando. Así la metáfora del yo cobra identidad y cobra sustancialidad independizándose de la estructura de funciones de la conciencia. El yo es una metáfora dirían los cosmos de acrocio. Por otra parte los reiterados registros y reconocimientos de la acción de la atención se van configurando en el ser humano muy tempranamente a medida que el niño dispone de direcciones más o menos voluntarias hacia el mundo externo y el intracuerpo. Gradualmente con el manejo del cuerpo y de ciertas funciones internas se va robusteciendo la presencia puntual y también una copresencia más amplia en la que registro del propio cuerpo del propio yo se constituye el concentrador y trasfondo de todas las actividades mentales. Estamos en presencia de esa gran ilusión de la conciencia a la que llamamos yo. Es claro que existe para la conciencia el registro y la noción del propio yo pero comprendemos que se trata de una estructuración variable dependiente de la situación de los sentidos de la memoria y de la posición de la atención en el espacio de representación. A estas alturas del desarrollo de psicología 4 se llega al parágrafo de las estructuras de conciencia allí se dice que los diferentes modos de estar el ser humano en el mundo las diferentes posiciones de su experimentar y hacer responden a estructuraciones completas de conciencia así la conciencia desdichada la conciencia angustiada la conciencia emocionada la conciencia asqueada la conciencia nauseada son casos relevantes descritos por diferentes autores que en su mayoría adhieren al método fenomenológico y al análisis existencial en nuestro caso comenzamos por estudiar los comportamientos que muestran anormalidades respecto a parámetros del individuo o del grupo considerado llevamos nuestro estudio sobre los comportamientos no habituales fuera del terreno de la patología para concentrarnos en dos grandes grupos de estados y casos a los que hemos llamado el grupo de la conciencia perturbada y el grupo de la conciencia inspirada decimos que existen diametrales posiciones del yo que van desde la actividad cotidiana a la emoción violenta y estados ensimismados que van desde la calma reflexiva hasta la desconexión con el mundo reconocemos además otros estados alterados en los que las representaciones se externalizan proyectivamente de tal modo que realimentan a la conciencia como percepciones provenientes del mundo externo y otros de ensimismamiento en los que la percepción del mundo externo se internaliza introyectivamente por cierto esas perturbaciones ocurren transitoriamente como en el caso de la emoción violenta o se manifiestan cada vez que se rosa una misma situación conflictiva en este apretado resumen de psicología 4 quisiéramos referirnos a una estructura global de la conciencia hasta que surgen intuiciones inmediatas de la realidad se trata de la estructura de conciencia inspirada frente a la cual nos preguntamos es un estado de ensimismamiento o de alteración es un estado perturbado una ruptura de la normalidad una extrema introyección o una extrema proyección por cierto la conciencia inspirada es más que un estado es una estructura global que pasa por diferentes estados y que se puede manifestar en distintos niveles así la conciencia inspirada aparece en grandes campos como la filosofía la ciencia el arte y la mística pero también aparece cotidianamente en las intuiciones o inspiraciones de la vigilia del semisueño y del sueño paradojal ejemplos habituales de conciencia inspirada son los del pálpito los del enamoramiento las comprensiones súbitas de situaciones complejas y la resolución instantánea de problemas que perturbaron durante mucho tiempo al sujeto sin embargo los casos que mencionamos no garantizan el acierto la verdad o la coincidencia del fenómeno respecto a su objeto aunque los registros de certeza que los acompañan son de gran importancia y de profundo significado pero volvamos al parágrafo dedicado a los fenómenos accidentales y los fenómenos deseados de la conciencia inspirada allí decimos hemos reconocido estructuras de conciencia que se expresan accidentalmente también observamos configuraciones que responden a deseos o planes de quien se pone en una particular situación mental con el propósito de hacer surgir el fenómeno desde luego tal cosa a veces funciona y a veces no como ocurre con ese deseo de inspiración artística que a veces funciona y a veces no o a ese enamoramiento que a veces no llega es en la mística especialmente donde la búsqueda de inspiración ha hecho surgir prácticas y sistemas psicológicos que han tenido y tienen desparejo nivel de desarrollo así reconocemos a las técnicas de trance como pertenecientes a la arqueología de la inspiración mística al trance lo encontramos en las formas más antiguas de la magia y la religión para provocarlo los pueblos han apelado a la preparación de bebidas vegetales más o menos tóxicas y a la aspiración de humos o vapores otras técnicas más elaboradas en el sentido de permitir al sujeto controlar y hacer progresar su experiencia mística se han ido depurando a lo largo del tiempo las danzas rituales las ceremonias repetitivas y agotadoras los ayunos las oraciones los ejercicios de concentración y meditación han tenido a lo largo del tiempo considerable evolución es de observar que algunas de estas técnicas logran la sustitución del propio yo por otra entidad espiritual o divina y en base a esas imágenes se va profundizando en el espacio de representación se toma contacto con otro estado o tal vez con otro nivel de conciencia al cual nos referimos con la designación de lo profundo la investigación de esta posibilidad del psiquismo queda abierta en el tramo final de nuestras apuntes de psicología nada más y muchas gracias gracias